Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño ¿Y cómo estás muchachón? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más contigo Y si eres un buen muchachón, estoy seguro que ya le diste like a este video Y si eres la primera vez que vives uno de mis videos, te invito a que te suscribas Y no te pierdas ninguno de ellos activando la campanita de notificaciones Porque aquí subo contenido en mi canal sobre moda, estilo, pedo personal y perfumes Que es algo que nos encanta muchísimo Aquí a mis muchachones y a mí nos encanta hablar de ellos Y como lo ves en el título de aquí abajo El día de hoy te vengo a hablar sobre 5 perfumes de hombre Que son perfectos para enamorar a cualquier persona Así que si tú quieres saber cuáles son estos 5 perfumes de hombre para enamorar Quédate conmigo Y en el puesto número 1 tenemos uno de los perfumes más halagados Para enamorar y conquistar a cualquiera Es Aqua de Gio Profumo El aroma de este perfume radia a un hombre seguro Un hombre que sabe lo que quiere Y sobre todo un hombre que consigue todo aquello que busca Aqua de Gio Profumo es perfecto para esas citas románticas Para ser utilizado por la noche y también en reuniones sociales Como cena, cumpleaños o comidas con más personas Segundo perfume de hombre para enamorar es Prada Lum Lo que erradia este perfume es un hombre masculino Limpio, agradable, alegre Digamos que este perfume si lo pusiéramos en una persona Sería como esa persona que siempre quieres ver Que siempre te da muchísimo gusto saludar Siempre quieres estar en compañía de esa persona Si pusiéramos Prada Lum en una persona Sería eso perfectamente Es perfecto para ser utilizado en el trabajo Y durante el día Creo que es buenísimo para ir al trabajo Y conquistar a unas cuantas personas Tercer perfume es Perialis 360 Red Este perfume sin duda alguna Es uno de los mejores perfumes económicos Con los mejores aromas Es muy juvenil, muy fresco Perfecto para la temporada de primavera-verano Y si eres un adolescente Este perfume tiene que estar en tu colección Si o si Perfecto para salidas al cine O esas salidas con la persona que te gusta Cuarto perfume Y por supuesto tenía que estar en esta lista Porque es uno de los perfumes perfectos para enamorar Es Dolce & Gabbana The One Tiene un aroma demasiado sexy Es seductor Y te habla de un hombre inteligente Y es que sin duda alguna Hay que ser inteligente Para saber utilizar este perfume En los momentos correctos Ya que no es un perfume para ser utilizado Todos los días Ni tampoco para todas las ocasiones Hay que seleccionar los momentos exactos Y especiales para Dolce & Gabbana The One Es para esos momentos En que tenemos a esa persona Que nos gusta cerca de nosotros Que nos alcance a oler Y entre más pegada tengamos a esa persona Más se va a enamorar de nosotros Y quinto perfume Es Jean Paul Dutier Le Mel Tiene ese secreto escondido Que hace que le guste a las personas Y sobre todo principalmente a las mujeres Este perfume las vuelve locas Y tiene ese toque dulce y misterioso Que atrae a la gente Perfecto para ser utilizado En esta temporada de invierno Por la noche En fiestas o reuniones Y salidas con los amigos Es perfecto para todos los momentos Que van a ser alegres Felices de fiesta Jean Paul Dutier Le Mel Es perfecto Y quiero dar algunas menciones honoríficas A algunos cuantos perfumes Que no están dentro de esta lista Porque son demasiado obvios O porque ya los he puesto En otras listas anteriormente De perfumes para enamorar Para conquistar Perfumes más halagados Y quiero mencionarlo solamente rápido Bleu de Chanel Porque Bleu de Chanel Es el seductor por excelencia Y Sauvage de Dior Porque es el acompañante perfecto Para toda ocasión Y pues bueno muchachos Esto ha sido todo por el video El día de hoy Espero que te haya gustado Y te haya servido Esta lista de perfumes Que te acabo de dar Perfectos para enamorar A esa persona Que tanto te atrae Que tanto quieres Ya te subí también un video De como halagar Y como enamorar A una persona con palabras Si quieres date una vuelta Y acompañado de estos perfumes Son perfectos Así que si quieres ver ese video Te lo dejo aquí arriba Para que así hagas tu mezcla Perfecta Entre palabras Perfume Ya vas a tener a esa persona Rendida a tus pies Recuerda que si te gustó este video Ya sabes que hacer muchachón Dale like Y me ayudarías muchísimo Compartiendo este video En todas tus redes sociales Para que si más personas sepan Cuáles son los perfumes perfectos Para enamorar a esa persona Recuerda también suscribirte Y no perderte ninguno de mis videos Activando las notificaciones Porque así tú sabes En el momento exacto Que yo subo un nuevo video Te llega una notificación Hasta tu celular Y deslizas la notificación Y te vienes rápido a ver Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Que te les dejo aquí abajo en la descripción Que tengo Twitter, Facebook, Instagram Todo, todo lo tienes aquí abajo Así que dé y sígueme en todas Pero principalmente en esta ocasión Sígueme en mi Instagram Porque ahí siempre te estoy compartiendo A través de mis Instagram Stories Recomendaciones sobre perfumes Y reseñas en 30 segundos Del perfume que me guste Que esté oliendo Que esté utilizando Todo lo que quieras saber de perfumes En mi Instagram A través de mis Instagram Stories En 30 segundos Tienes todo lo que necesitas También te puedes dar una vuelta Dar like a mis fotos E inspirarte en mis looks Y estilos que estoy llevando Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Blah